O sea que a nivel de votos, a nivel de la participación, bueno, de los que participarían en ese escenario, como está planteado en este momento, Maduro gana de manera holgada, cómoda, doblando un poco más a Manuel Rosales y no hay mucho que debatir. Es que yo creo que en esa lámina está clarísimo por qué quieren a Manuel Rosales.